¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pudo salir peor tal vez, aunque Navi quiere buscar ¡Tiene hambre! ¡Tiene sed de sangre! ¡La fisura buenísima! ¡No te creo! ¡La visión de Tiwan es mejor! ¡La decisión muy sabia! ¡Esperando a Navi! ¡La destrucción absoluta de los dos héroes de la facción Daya! ¡Ahí muy cerquita al Roshan! ¡Y lo está haciendo! ¡Entra su Dino Strong! ¡Parece que el daño va a ser suficiente! ¡Van a sacrificar a No One probablemente! ¡Gana tiempo! ¡Bueno Sinin Chase! ¡Se lleva la inmortalidad de escuadra de Navi! ¡Ya tiene B-Tune! ¡Encide la BKB por cierto! ¡Rápidamente el Winterskills para ganar tiempo! ¡Nada más! ¡Ana también tiene que encender su BKB! ¡Pero llega Lace! ¡La Blintagger sorpresiva! ¡Lo cancela! ¡Sí! ¡Pero ya estaba muerto Ana! ¡Widemon se tardó demasiado! Navi encuentra una ventana de oportunidad brillante y no la desperdicia ¡Entra No One también encima de Kuku! ¡Se quedó a 20 de HP! ¡No lo asesina! ¡Va a caer! ¡Acá puede matar a Vision también! ¡Ahí está! ¡Fisura! ¡Widemon! ¡Hay visión! ¡Hay visión! ¡De momento no la hay! ¡Salta No One a las backlands! ¡Quiere ir rápidamente siempre a Zephyr! ¡Regenera un poquito más! ¡Pero el daño mágico basta para asesinar también a Widemon! ¡De paso! ¡Es la Double Kill para No One! Kuku se desespera otra vez coloca la BKB ante los Aishers nada más de Sweden Strong ¡Mirado! ¡Sweden Strong! Muy agresivo en su posicionamiento pero al menos No One va a querer ir por las backlands Ana encuentra a Black Hole rápidamente ¿Dónde está la cancelación? Ana está recibiendo mucho castigo lo van a terminar sin final al parecer ¡Sí! ¡Cae Ana! Y a ver qué puede hacer el resto de la escuadra Kuku también acaba de perder la vida el daño de B-1 es muy elevado aunque ha ido 3 de T-1 no vamos a quedar al siguiente Thompson intenta escapar lo va a conseguir al paracer 2 la Double Kill para No One son las 4 bajas en la escuadra de T-1 Navi encuentra la mejor teamfight y ahora es momento de que Navi empiece a presionar a la facción del sueste asiático la visión encima de Kuku Remna por parte de No One el Roshanku muy bajo HP entra B-1 que por cierto tiene Double Damage van a ir encima de Ana Ana es destruido en segundos el daño de B-1 nuevamente es muy grande Kuku se lleva la inmortalidad por cierto pero llega la respuesta de Navi no hay respuesta alguna por parte de T-1 pierde la primera vida el señor Kuku le dice encuentra alguien más no tiene Black Hole aún escapa Thompson escapa Thompson pero Vitium es un monstruo es completamente imbatible esta Draw Ranger no van a poder seguir los chicos de T-1 vamos a ver que hay presión por parte de Navi y T-1 estaba forzado a hacer el Roshank es básicamente porque tenía la ventana de que no había Black Hole en Navi así que apuesta de Lolling no funciona y esto parece que ya se acabó el draft de T-1 es muy early game y están contra un enigma uy uy a ver van a intentar la kill esta vez encima el Ember Spirit el Sdumbo lo termina salvando Thompson por los aires intenta escapar viene el Black Hole de Leys atrapando a 2 justo en el filo de la fuente no hay nada más que hacer esta partida parece ya culminada Navi quiere reclamar la victoria se paga White Moon por parte de T-1 pero que puede hacer que puede hacer el Earth Shaker no tiene tantos itens para lidiar contra todo el push de Navi menos contra esta Drawer Ranger que destruye todas las estructuras en segundos van saliendo los aires de T-1 No One esperando una oportunidad salta White Moon le le estumen nada más conecta en el señor Sweden Strong y tiene que tiene que retroceder está silenciado de momento pero No One va a las back lanes cae el Taz Zephyr en problemas sigue No One invisible de momento Zephyr pero no es suficiente No One es un monstruo de igual manera B2 se para frente a Ana vamos a ver viene el blanco el de Laze otra vez y esto debería ser finalmente la destrucción de T-1 es el final de la partida también es la Team Wive a favor de Navi y el GG lanzado por parte de T-1 una gran partida de Navi en esta primera partida de la serie el mejor de tres igual creo que la idea de Monkey King que B2 también es bastante cómodo con el Monkey King es otra de sus seres insignia también podría funcionar y como mencionaba por ejemplo Cookie que Morphling luego salía el back salió el Boy Spirit es Lina Carrey creo que los midlaners no han abandonado realmente solo por la situación de Runos Topson que fue esta vez por la runa recompensa la Hades esta vez la va a ganar No One quiere animarse para ir encima de Topson esquiva muy bien el daño del Astral Step con ese Phase Ship arriba Ana nuevamente encima de Lace medio puede ser la respuesta de Topson ay no lo termina asesinando No One justamente coloca la Haze enciende la Haze y así es como asesina a Topson así es cuidado Ana ahora si encuentra el kill en Lace pero Ana también castigando a este Beastmaster dándole una catedra solo lo tiene que retroceder Wymon haciendo el buen bodyplug se va a sumar Ana se puede acercar Rocket Flare no impacta en nadie hay otra way por el daño de Ana es monstruoso Adaptive Strike también impacta en solo queda un par de golpes más lo van a conseguir si o si los chicos de T1 es la double kill para Ana pero responde No One con el TP asesinando esta vez nada más a White Mom pero Ana nuevamente con el beneficio total y abajo van a asesinar a Switgen Strong buena rotación de Topson tras su muerte TP a la parte inferior con esto consigue una kill con la runa perdón con el minuto de catapulta cuidado el coil automático lo termina rompiendo No One con el doble salto y ahora lo van a terminar sin cisnando al parecer el disciple en el último instante quiere matar a Topson no lo va a conseguir va a caer No One pero Kuku y Topson han muerto a manos de B-Tune White Mom intenta aguantar un poquito más pero la lina es incontrolable triple kill ultra kill ya para el carro de la facción de Navi en que instante si hubiera estado Ana tal vez habría sido el Rampage Rampage van a traer no van a traer a la ilusión nada más ay 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 pero T1 ay se convió un poquito gran respuesta de B-Tune para sumarse en esta teamfight ahí está la inmortalidad para B-Tune tiene que desistir de la idea pero Sweden Strong entra bastante bien con el Hushion atrapando rápidamente a Topson el snowball es bastante bueno de igual manera Kuku ha sido silenciado Ana con la BKB vamos a ver si Topson puede aguantar no puede ser hay fecha en el último instante Thompson sobrevive a la laguna Blade tiene que correr tiene que correr tiene que correr y como lo termina rompiendo no van se escapa Topson sí pero cae Kuku cae Zephyr B-Tune ahora contra Ana que puede hacer pierde la vida finalmente el carry de Navi es Ana es Ana contra el mundo la Thompson arriba Kuku buen swap B-Tune el stun lo esquiva muy bien Ana el daño será suficiente sigue saltando Ana Ana es un box throw acaba de asesinar a B-Tune esquivo todos los spells y Topson que sigue vivo y firme van a matar a otro más por parte de Navi esta vez será solo Ana acaba de ganar la Team Pipe para su escuadra hay que atraparlo hay que murfearlo de 100 a 0 va a saltar Nova rápidamente la BKB de Ana Kuku que también gasta el swap B-Tune en la BKB Ana le va a acabar la inmunidad mágica sin embargo tiene el daño suficiente para matar a B-Tune Kuku ha perdido la vida sí pero aún tiene la ilusión viva cuidado el Reign por parte de Ana que termina copiando justamente a Nova para matar al Boy de Spirit perfecta la ejecución del Morphin de T1 y aún siguen vivos los chicos del sudeste asiático quieren entrar al Hyron al parecer cuidado porque Navi está flanqueando va a ir por las back lanes Zephyr va a romper el smoke ahí está van a ir por Whitemont BKB a manos a Zephyr el static storm no funciona van a matar a Kuku del otro lado Ana va a matar a Zedion Storm de igual manera conecta a Zephyr el último golpe lo va a dar Ana ahí está el adaptive strike y John Godlight para Ana mientras que No One intenta escapar de Topson Topson lo va a perseguir hasta la eternidad tiene un Azkral step más No One con eso va a permitir su salida de esta pelea pero Ana se encargó rápidamente de las estructuras es un lado menos para Navi y ahora van a ir por el tercero queda solo uno a ver que puede hacer la escuadra de Navi pagan a Zedion Storm recordemos que por ahí oh se lanza oh se lanzó no lo sapearon oh lo sapearon y no tiene buyback y es automáticamente el GG de Navi en una sola situación Kuku encuentra el ángulo para sopear a B-Tune con esto Navi se rinde y T1 logra el empate no hay nada todavía para matar al Pacho necesita una respuesta Navi ehm sí ahí está va a ir con el Batrider está va a ir era una de las variantes comentadas y sí es justamente no estaquea mucho daño mágico si va contra cualquiera de los héroes del Batrider es muy buena opción bastante bien bastante cómodas contra un Navi que intenta ser muy agresivo realmente la de arriba es como que un poquito más cómoda para T1 T1 cuidado Topson se suma buen Stun cambio de atributos automáticos para matar a Sweden Strong la runa de Haze le favorece al Morphlim y automáticamente se lleva una kill en su pues caminata hacia la parte superior No One por cierto también termina rotando Snowball para ganar tiempo así para No One puede huir Kinetic Field tremendo a manos de solo TP rápidamente Flaming Lazo y ahora también está siendo quemado White no ha sido cancelado en el TP como lo habíamos mencionado y también va a perder la vida como su compañero gran rotación de No One Topson va a ir por Lace que buena está desde atrás está invisible Zephyr cuidado No One lo ve rápidamente el veneno igual fuerza el Flaming Lazo quiere matar a Zephyr no es nivel 6 ha perdido la vida pero No One ya no tiene Flaming Lazo y entra Topson rápidamente el sumber también es bastante bueno con los Isers va a atrapar al Batrider y con esto matan al Midlaner de Navi que suma Bitune cuidado Whitemont ok lo van a terminar asesinando no tiene mucho maná viene el Kuchuk también tremendo por parte de Tungestrón el Static Storm también es bastante bueno para terminar matando a Topson finalmente obtiene algo Navi después este abrupto inicio ha movilizado muy bien sus componentes no es Ana quien ha sacado todo el provecho de este tiempo que ha comprado la escuadra de T1 van a matar a solo ahí en la parte inferior cuidado Tungestrón también se termina lanzando rápidamente siempre Ana junto a Nahua lo borran a asesinar no pueden asesinar Ana no aguanta finalmente se encargan del carry pero llega Topson asesina al Clockware está buscando a Nahua no hay visión lamentablemente para Topson así que escapa el Midlaner de Navi Hookshot para iniciar Zeper se está parando al frente otro Rocket Flared empieza a cantar Bitune a dormir todos Noah esperando su oportunidad cuidado el Static Storm bastante bueno pero Topson rápidamente la beca ve el Hookshot también termina atrapando a dos a quien termina asesinando primero a solo Zeper tremendo Poison Nova Ivana Focusear a Bitune no resiste Bitune Noah también es demorado por parte de Ana y ahora Topson adopta la forma del Batrider acercándose al Ace y también llevándolo a la tumba son cuatro menos de Navi T1 gana esta Timfa y también el Roshan nada más no está en Kuku como en Ana contra el Otuzor cuidado empieza a cantar Ana está al frente Topson de igual manera y viene el Static Storm pueden matar a Ana Topson aún tiene inmortalidad Zeper acaba de utilizar el Poison Nova y no impacta absolutamente en nadie vienen las BKBs Topson intenta dar la vuelta el Static Storm no funcionó van a matar a B2 por supuesto que sí no aguanta la Naga Siren son 50 segundos abajo intenta revivirlo va a hacer va a apagarse pero Laze acaba de perder la vida de igual manera Static Storm vuelve a entrar con el Hookshot de asesino esta vez a Whiteman pero T1 parece incontrolable Ana sigue al frente Topson acaba de matar al Clockwork otro buyback más por parte de Nabi Topson vuelve a la pelea Topson se suma junto a Ana Ana con muy bajo HP Ana pierde la vida sí pero B2 también va a caer porque Topson lo acaba de asesinar y era el dieback de la Naga Siren Topson sigue con la primera vida lastimando a la escuadra de Nabi otro glings más retrocede a Topson Manta Style sigue ganando HP Topson va a huir de la pelea aún trae la inmortalidad No One quiere perseguir está cerca Zeper con el veneno lo detiene lentamente Topson va a dar la vuelta está buen por hacia atrás Topson pierde la inmortalidad finalmente y Zeper está acompañándolo es el único support que le queda a T1 pero Topson acaba de revivir es el segundo round para este Morphling ahí pueden dormirlo a ver cuidado le quitan el X-Sphere Topson lo atrapan ok Fleminglazo Topson se ha confiado Sudden Strong bastante control Topson va a perder la vida lo devora su compañero el Snowball el Snowball va a darle la vida a Topson Topson puede salir de la presión sobrevive Topson la jugadaza por el support viene la dormida manos de Vitium empieza a cantar Ana activa la BKB quiere devorarlo se le acaba la inmunidad mágica Vitium puede salir de la presión pero Ana al menos jala Lace entra Topson una vez más destrucción del Visage en cuestión de segundos solo atrapado con los Scythars no puede ser la jugadaza de Whiteman para salvar a Topson esta vez y se acaba la partida al parecer Ana entra nuevamente sin previsión el puñetazo de Whitemon que ha sido la estrella de esta última team fight se acabó se acabó esta serie el mejor de 3 por parte de Navi la gana T1 2 a 1 así es Navi va a jugar contra Tempest y ahorita no vas GG por parte de T1 eh 3-3 ajá 2-2 3-3 2-2 2 2 2